La Junta Directiva La Junta Directiva Confío en el futuro para competir desde Europa. La innovación que es de lo que se trata en estas jornadas será fundamental. No competiremos en menos salarios, no competiremos con China o con India o con Brasil o con Rusia en menos salarios. Competiremos trabajando mejor, con más investigación, con más innovación, pero también con más productividad y con más competitividad. La Junta Directiva